¿Cómo están? Hoy salió Pacto, ya sabéis de tanto que necesito que no salió. Pero hay que decir que por favor, ayúdenme, ¿no? Y, no sé, a recomienden mi destino. Por favor, ayúdenme a ser buena. Soy un youtuber. Voy a tratar de subir cosas, pero tengo un mérito. Soy un niño. Voy a tratar de subir cosas.